Cualquiera que haya crecido con los clásicos del NES recordará perfectamente que en aquel entonces los juegos eran bastante difíciles, en algunos casos extremadamente difíciles. Estoy seguro que muchos jugamos títulos como Battletoads o Ninja Gaiden y nunca los terminamos, pero esto no significaba que fueran malos, al contrario creo que la mayoría recuerda esta época y estos títulos con bastante cariño. En ese tiempo completar una de estas aventuras se sentía increíble, era algo que podías compartir con tus amigos y dejarlos completamente asombrados, pero conforme el tiempo fue pasando y conforme la industria fue evolucionando, todo esto comenzó a cambiar. Poco a poco la dificultad fue quedando en el pasado, los juegos se volverían mucho más fáciles y sencillos con el pasar de los años, y la tendencia se convertiría en llevar a los jugadores de la mano y literalmente decirles por dónde ir. Durante un largo tiempo creo que muchos sentimos que algo faltaba, los videojuegos simplemente ya no ofrecían el mismo desafío de antes, y hasta cierto punto esto era algo bastante triste. Pero en 2009 una compañía japonesa bajo el nombre de From Software lanzaría Demon's Souls, un juego que por fin llenaría el vacío, sin niveles de dificultad, sin ningún tipo de asistencia y sin lástima por sus jugadores. Este se convertiría en uno de los juegos más desafiantes de la generación, y su secuela Dark Souls tendría un impacto monumental en la industria. Esta serie pasaría a ser una de las más icónicas de la década, y todo por una simple razón, su dificultad. Así que de eso hablaremos hoy. ¿Cómo diablos es que Dark Souls trajo la dificultad de los juegos de antaño y logró convertirla en un éxito en la época actual? ¡Hey! ¿Qué tal Legion? Yo soy Adrián y esto es Cultura Videojuegos. Durante la década de los 80, las máquinas de arcade recién comenzaban a ganar popularidad. Títulos como Pac-Man, Space Invaders o Donkey Kong se encontraban entre los más populares, y todos ellos tenían algo en común. Estaban diseñados para generar dinero. ¿Y cuál era la mejor manera de cumplir con esto? Simple, haciendo que los jugadores murieran una y otra vez. Cada muerte significaba una moneda, y como la naturaleza humana nos alienta a querer ganar, los videojuegos y la dificultad se convertirían en algo casi inseparable. Al principio solo bastaba con hacer que las cosas se movieran más rápido para hacer perecer a los jugadores. Pero más adelante, títulos como Street Fighter se encargarían de alterar las capacidades de los adversarios para asegurarse de que no pudieran perder. Esta práctica se volvería común en los títulos de arcade. Cuando los juegos comenzaron a llegar a los hogares, la necesidad por consumir monedas desaparecería. Pero como ahora el jugador tenía que comprar un producto, este aún tenía que justificar su valor. En ese entonces los juegos estaban sumamente limitados por las consolas, y con tales limitaciones los desarrolladores tenían que crear experiencias duraderas con muy pocos recursos. Y de nuevo, la mejor forma de lograrlo era extendiendo su duración, haciéndolos increíblemente difíciles. La mayoría de los títulos de este tiempo podían ser terminados en menos de una hora. La dificultad era la forma de compensar su falta de longitud. De esta manera, incluso si un juego contaba solo con unos cuantos niveles, este se sentiría más largo debido a la dificultad. Simplemente le tomaría más tiempo a las personas completarlos. Juegos como Ninja Gaiden y Contra no eran difíciles porque los desarrolladores querían, eran difíciles porque tenían que serlo. Aun así, muchos crecimos adorando estas mecánicas. Al menos desde mi punto de vista hacía las cosas más interesantes. Pero el problema con la dificultad es que no todos pueden disfrutarla. La manera en que esta se presenta a los jugadores ha evolucionado enormemente en los últimos años. En parte porque los encargados de crear estas experiencias han desarrollado una mejor comprensión sobre su diseño. Pero en otras ocasiones, la dificultad ha sido removida como una estrategia de monetización. Es por eso que encontrarás que la mayoría de los juegos para dispositivos móviles son casuales y muy fáciles de jugar. Entre más satisfactoria sea la experiencia, más personas estarán dispuestas a probarla. En el pasado, si tocabas algo que se movía, morías. Si te caías de una plataforma, morías. Si se te acababa el tiempo, morías. Algunos juegos contaban con barra de energía, pero aún así, la muerte instantánea era bastante común. En estos días la regeneración de salud se ha convertido en un estándar. Cuando tu personaje resulta herido, puedes simplemente refugiarte y esperar a que se regenere su vida. No tienes que preocuparte por morir o por llegar con un jefe sin suficiente energía. E incluso si llegarás a perder, los puntos de control son en extremo generosos. Esto sin duda ayuda a facilitar la experiencia para un gran número de personas, y eso me parece bien, pero al mismo tiempo me da la sensación de que completar un juego simplemente ya no es lo mismo de antes. Y es verdad que muchos títulos ofrecen la opción de seleccionar el nivel de reto que desees, pero siendo honestos, los niveles de dificultad realmente nunca han sido los mejores. Tiempo atrás no existía nada parecido, el juego simplemente era lo que era. Ofrecía la misma experiencia para todas las personas. Pero ahora, en la mayoría de los casos, seleccionar el modo difícil solo significa que tu personaje infringirá menos daño y que los enemigos lo harán más. Pero fuera de eso, el juego no cambia en ningún otro sentido. Puede ser más difícil, pero no necesariamente más desafiante. Simplemente es dificultad artificial. Uno de los pocos títulos que en mi opinión hacen un excelente uso de esta mecánica es Cuphead. No importa qué dificultad decidas elegir, los enemigos siempre tendrán la misma energía, y tu personaje siempre contará con la misma cantidad de corazones. Lo que cambia es literalmente la forma en la que los enemigos se comportan, dándoles más o menos habilidades según el nivel que selecciones. Esto es dificultad bien implementada. Pero bueno, regresando al tema, la selección de dificultad es una mecánica que nunca he disfrutado. Y es que es bastante obvio cuando un título es diseñado para funcionar en una dificultad específica, y jugarlo en cualquier otra nunca se siente del todo bien. En muchos casos, los niveles de dificultad se sienten más como un intento por satisfacer a todos que como una mecánica realmente bien implementada. Pero es aquí que Dark Souls entra en escena, aunque bueno, es Demon's Souls quien entra primero. Demon's Souls no tiene ajustes de dificultad. Te enseña a jugar, te da un arma y un escudo, y te deja totalmente a tu suerte. Este es un título como ningún otro, o al menos lo fue en el momento en el que llegó. Es uno que no le teme a desafiar a sus jugadores. Incluso los enemigos más básicos pueden decimarte en segundos. Las batallas más sencillas que este juego ofrece superan por mucho a las más grandes de otros títulos. Cualquier error, por más pequeño que sea, puede costarte la vida. Y peor aún, el fracaso conlleva grandes consecuencias. Aquí morir realmente significa algo. Los puntos de guardado son bastante escasos. Y una vez que mueres, no solo perderás lo que llevabas contigo, sino que tendrás que comenzar de nuevo el recorrido. Algo desmoralizante, pero a la vez alentador. La principal diferencia con otros títulos es que con cada fracaso aprenderás algo nuevo. Y eventualmente, es este conocimiento el que te guiará a través del mundo. El éxito es mucho más que cuidar tu salud y atacar sin control. Debes vigilar tus alrededores, observar y aprender a esperar. Debes mantener tu resistencia para utilizarla solo en los momentos adecuados. Tienes que cuidar de tus objetos, sobre todo aquellos que te otorgan salud. Pero más importante, tienes que aprender el juego. Tienes que volverte bueno en él. Es la experiencia y la habilidad que desarrollas a través de las horas, lo que te llevará a la victoria. Este título esencialmente llenaría el vacío que existía en muchos jugadores. Y al mismo tiempo atraería a muchos más. Demon Souls traería la dificultad de vuelta. Pero sería Dark Souls el que realmente la convertiría en una parte esencial de la industria. No puedo pensar en una serie más icónica que esta. A excepción de Zelda, Halo y unos cuantos títulos más, en verdad creo que Dark Souls es probablemente la franquicia más influyente de la década. Una muestra irrefutable de que los jugadores buscan más que experiencias sencillas. La serie Souls se convertiría en un éxito no solo por su dificultad, sino por atreverse a hacer algo diferente. Por romper el esquema de cómo debería ser un videojuego moderno. Muchas veces nosotros como jugadores esperamos que cada título nos presente con instrucciones. Esperamos dirección, recompensas y bastantes comodidades. Pero Dark Souls no hace nada de esto. Su diseño, de hecho, va en contra de todas estas expectativas. Este es un título que demanda tu tiempo y atención. Es uno que demanda que mueras una y otra vez. Pero al mismo tiempo, es uno que confía en tu habilidad. Dark Souls no fue diseñado para ser imposible. Todo lo contrario. Sus mecánicas son completamente justas. Y lo único que te mantiene de avanzar es tu propia determinación. El juego confía en que sus jugadores podrán superar el desafío. Dark Souls quiere que ganes, pero también quiere que te esfuerces por ello. Varios de sus elementos fueron tomados directamente de los títulos de antaño. Los enemigos siempre aparecerán en el mismo lugar, y siempre te atacarán de la misma manera. Los escenarios fueron diseñados para guiarte hacia ciertos caminos, y los objetos y recompensas que puedes encontrar en ellos están posicionados de tal manera en la que siempre es un riesgo obtenerlos. Una simple caída de una plataforma puede costarte la vida, y la muerte por sí misma significa tener que hacer todo de nuevo. Puede parecer duro, pero honestamente, una vez que lo intentas, las cosas no son tan malas como todas las hacen ver. Como ya dijimos, antes los juegos eran difíciles por necesidad, pero en algunos casos también eran difíciles por su pésimo diseño. Ve esto. No puedo describir lo frustrante que era intentar pasar este nivel cuando era niño. Estos malditos ninjas salieron directo del infierno para hacerte sufrir. Y esto no era poco común. Es algo que existía en una infinidad de títulos, especialmente en los juegos de plataforma del NES. Incluso si te considerabas un jugador experimentado, no tenías ninguna idea de qué esperar. Las cosas simplemente aparecían en la pantalla sin ninguna advertencia. Ninja Gaiden es especialmente recordado por su extrema dificultad. Y es que una de las cosas más frustrantes de este es que los enemigos te lanzan hacia atrás cada vez que te golpean. Por lo que constantemente te aventarán directo al vacío cuando solo intentas saltar de un lugar a otro. Y lo peor de todo es que realmente no puedes calcular o evitar que esto pase. Hay algunos niveles de frustración que son divertidos. Pero si el jugador siente que no tiene control sobre lo que pasa, probablemente solo abandonará el juego. Y es precisamente aquí que Dark Souls tiene su mayor éxito. Pudo traer de vuelta la fórmula del pasado, pero también logró adaptarla a los tiempos modernos. Este no es un juego injusto. Sus reglas están bien establecidas. Puede ser desafiante, pero nunca barato. El camino hacia la victoria siempre es claro y alcanzable. Y en cada ocasión que mueres, sabes que fue tu mismo error o ignorancia lo que te llevó a eso. Cada metida de pata siempre parece evitable. No como esto, en donde a veces la única respuesta es la suerte. Dark Souls en realidad no requiere una destreza sobresaliente. Lo único que es indispensable es la paciencia. El juego te enseña a respirar entre cada movimiento, pensar en lo que vas a hacer y atacar solo en los momentos adecuados. O al menos ese es el caso en los tres primeros títulos. Bloodborne, por ejemplo, está diseñado para ser mucho más agresivo. En lugar de darte una espada y un escudo, te da un maldito cuchillo y una pistola para mantener a todos a raya. El juego es feroz e intenso, y el diseño de su mundo es absolutamente cautivante. Este es mi título favorito de la serie por estas razones. Y si por algún motivo nunca has jugado Dark Souls porque te parece demasiado lento o metódico, te recomendaría comenzar por Bloodborne. Es una de las mejores experiencias que he probado en los últimos años, y creo que ejemplifica perfectamente que la dificultad aún tiene un papel muy importante en la industria, y además que puede ser increíblemente divertida. La verdadera grandeza de la serie Souls radica en su capacidad para tentarte con la victoria, para hacerte sentir que esta siempre está a tu alcance. Ver la vida de un enemigo disminuir poco a poco solo para morir justo antes de derrotarlo es irritante, pero al mismo tiempo te motiva a seguir porque sabes que puedes lograrlo. Vencer a un jefe que inicialmente creías imposible es una de las sensaciones más satisfactorias en las que puedo pensar. El suspiro de alivio que sale de ti después de resultar victorioso se siente genial. No hay nada mejor que experimentar la tranquilidad que viene después de la batalla. Las peleas contra los jefes sin duda son el mayor elemento de la franquicia. Y creo que es aquí donde Dark Souls realmente brilla. Es en estas batallas donde todo comienza a tener sentido en tu cabeza. Y es en estas batallas donde te das cuenta que lo único que te detiene es tu propia voluntad. Es donde las piezas del rompecabezas comienzan a unirse. Dark Souls definitivamente no es para todos, pero aún así es una experiencia que les recomendaría probar al menos una vez. Confíen en mí. No es tan difícil como la mayoría lo hace ver. Y aunque la muerte es común, ofrece una muy buena lección. No importa qué tan difíciles sean las cosas, con la suficiente determinación podrás contra todo. Afortunadamente vivimos en una época en donde hay videojuegos para todo tipo de gustos. No todo tiene que ser sencillo y no todo tiene que ser complicado. De alguna u otra forma siempre hay algo para cada persona. Pero me alegra ver que en los últimos años la dificultad ha tenido un renacimiento. Y me alegra aún más que la gente disfrute de estas experiencias. Sin duda Dark Souls ayudó a que esto fuera posible. Y solo por eso, creo que la serie merece nuestro respeto. Hablando de dificultad, me gustaría saber cuáles han sido los juegos más difíciles que han probado en su vida. Clásicos y modernos, creo que hay bastante de donde elegir. Y además también me gustaría saber cuál es su opinión acerca de los niveles de dificultad. A mí en lo personal nunca me han gustado. Pero no sé, tal vez haya personas a las que les agrada la idea de tener un reto mayor. Es un tema bastante interesante. Cuando es bien implementado, como en Cuphead, realmente me gusta. Cuphead en modo experto es una de mis experiencias favoritas. Pero por ejemplo, en títulos como Zelda no tiene mucho sentido. Lo único que hace es que cada golpe te quita una cantidad absurda de corazones. Pero los enemigos se comportan exactamente de la misma manera. Realmente no creo que eso sea más desafiante. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes. Como siempre, los estaré leyendo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Gracias!